El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cállate conmigo, cállate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cállate conmigo, cállate conmigo Sin sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cállate conmigo Cállate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso con Dios de testigo siempre estás en mi mente Primera dama yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cállate conmigo, cállate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cállate conmigo, cállate conmigo Sin sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cállate conmigo Cállate conmigo Dímelo sin ventre compadre Tú haces el padrino de boda, este es el deona Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo Cállate conmigo Dímelo silvestre Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cállate conmigo Cállate conmigo Cállate conmigo Cállate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cállate conmigo Cállate conmigo Cállate conmigo Cállate conmigo Si soy la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo A Dios te lo pido Cállate conmigo